B-Win y tal, no sé qué, contra el Madrid, contra el Barça, pero no. Bueno, yo creo que ganará Madrid, ¿no? Pero si ustedes quieren, deberá lucrarse a través de la apuesta, es que tendrá sus oportunidades. Es que la victoria, en estos 90 minutos, la victoria de Pón Faradina paga 17 euros. El empate paga 7 euros 50. La victoria del Real Madrid paga 1 euro 14. Me preguntes ¿Quién jugará en las filas del Real Madrid? Pues no lo sé. Esas horas del día, es que no sé quién va a jugar el once inicial del Real Madrid. Pero aún así, me parecería muy duro que la ganase el Pón Faradina. Los tiempos no son para ir tirando dinero. Entonces yo voy a apostar a favor del Real Madrid. B-Win.